Anderchell, que lleva un tiempo enamorada del empresario Hakan Sabank, y de vez en cuando revela su felicidad, rompió el silencio sobre su relación. Anderchell, que siempre está en la agenda tanto con su actuación como con su vida privada, asistió estas últimas semanas al desfile de la marca Balmain en la Semana de la Moda de París. Anderchell, deslumbrando con su elegancia en el desfile, fue portada del último número de la revista Elle. La famosa actriz rompió el silencio sobre su relación con Hakan Sabank, de quien estaba enamorada desde hacía un tiempo. Me encanta encontrarme con Hakan con la misma energía, dijo Erchel, respetamos el espacio y la opinión de cada uno. No tenemos la terquedad de intentar cambiarlo. La situación de encontrarnos en el mismo punto es muy especial, muy agradable. Él dijo. Erchel, que suele estar en la agenda con sus poses de vacaciones con Sabank, dijo, solía viajar sin planificarlo. Pero Hakan es una persona increíblemente planificada. Por eso, cuando viajamos con él, todo se vuelve muy claro. Por otro lado, Anderchell celebró el primer año de su relación con Hakan Sabank con una romántica publicación en su cuenta de redes sociales. Anderchell escribió la siguiente nota sobre la pose tomada mientras miraba la aurora boreal con Hakan Sabank. Todos mis recuerdos favoritos están contigo, no puedo esperar para crear más. Hakan Sabank, uno de los herederos de la familia Sabank, y la famosa actriz Anderchell vuelven a estar juntos de vacaciones. Esta vez, la famosa pareja tomó rumbo hacia el lejano oriente. Hakan Sabank, que llevan juntos aproximadamente un año, eligieron Japón. Las poses de vacaciones que compartieron en las redes sociales recibieron una lluvia de me gusta. Las preferencias de vacaciones de Hakan Sabank, y de la famosa actriz Anderchell esta vez fueron en el lejano oriente. Anderchell y Hakan Sabank, que llevan juntos aproximadamente un año. Se fue de vacaciones a Japón. Anderchell y Hakan Sabank, que suelen preferir las vacaciones en el extranjero, no volvieron a posar juntos, pero no se olvidaron de compartir publicaciones desde Japón. La actriz Anderchell, de quien a menudo se habla de su vida privada, y cuya relación con el empresario Hakan Sabank continúa a toda velocidad, fue vista la otra noche en Armutlu. Anderchell, que vio a los miembros de la prensa antes de abandonar el lugar, dijo, ¿Hubo noticias de que el lugar era suyo? ¿Hoy es el día de la inauguración? Se enfrentó a preguntas de los periodistas. La bella actriz hizo la declaración, amigos, el lugar no es mío. Pertenece a un amigo mío cercano y se fue sin responder más preguntas. Anderchell fue al concierto de Fafelsay, y Nicolas Altstaed con la esposa de Haksabank, Nafelsabank, y su suegra, Arsusabank. Anderchell, que sigue en la agenda por su romance con Hakan Sabank, acudió al concierto con Arsusabank. Los dos se conocieron en el concierto de Fafelsay. Nafelsabank, Anderchell y Arsusabank estaban en la misma sala. Cuando miramos los ángulos de tiro de los nombres famosos que se pensaba que habían ido juntos al concierto, se entendió que vivían en la misma zona. La hermana de Anderchell, Gamse Erchell, y su marido, Kanerildrm, también estuvieron en el mismo concierto. Por favor no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tus likes.